El día de hoy en ExpoPack estamos presentando el concepto Simple Solution. Es el acercamiento a la tecnología de Mitsubishi Electric a los pequeños fabricantes de maquinaria. Están buscando cómo optimizar sus propias plantas o sus propias máquinas, llevándolas al siguiente nivel de producción. Mejorando la capacidad de reacción, incluso de movimiento de las propias máquinas, utilizando la tecnología de más reciente desarrollo de Mitsubishi Electric. Tanto para el mercado mexicano como para el mercado en Latinoamérica. Al día de hoy este tipo de aplicaciones están diseñadas para máquinas de llenado, etiquetado, envasado, sea vertical, horizontal. Eso nos permite tener una flexibilidad mayor en el nivel de operación. Y sobre todo lo que buscamos en Mitsubishi Electric es incrementar la confiabilidad de las propias máquinas para que nuestros clientes puedan producir más a un menor costo. La familia de PLC IQR es la familia más avanzada de PLCs que tenemos al día de hoy en el mercado para México y Latinoamérica. De las grandes ventajas que tiene este equipo es la robustez y la confiabilidad que va a brindar a una planta, particularmente en lo que es la industria de alimentos y bebidas, la sección de empaque. Nos permite tener el control prácticamente total de las diferentes líneas de producción o de envasado al estar recolectando información en tiempo real y poderla subir incluso a sistemas de tipo MES de toda la planta. Lo cual va a permitir visualizar de una manera más ágil, tomar mejores decisiones de acuerdo a la información que esté recolectando. Como ventaja adicional para control de movimiento o control de ejes, tenemos la capacidad de manejar hasta 196 ejes con un solo track de procesamiento. Entonces, este producto al día de hoy ya está disponible en México, está disponible tanto en México como en Latinoamérica. Y bueno, pues realmente la joya de la corona de Mitsubishi Electric para la industria del empaque. Gracias.